¡Uh! ¡Johanna! 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 ¡Uh! ... Ahora vas a darles ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chiquilla! ¡Vio! ¡Gracias por ver el video! ¡Que vuelvan a午ZZ! ¡Porog Always! ¡Pero ya estamos aquí! ¡Vosos café, vosos café! Puntas las noches desventas ¡Muchas café! y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me gusta mucho de gente, no puedo perderme ah, ah, ah andar vos solo y así ah, ah, ah 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 ah, ah ah, ah si vos pagas de todo y venimos ah ah cuánto valía cuánto valía 800 todavía valía como 1800 para estar allá a playa ah, valía reventa pero no estaba en playa si estaba en playa ah 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 la luce, la luce, la luce la luce, la luce ¿Qué? a la luce, la luce muchas gracias elle ¡Ey! ¡Aquí! ¡Saltes, bicho! ¡Saltes! ¡Saltes, saltes! ¡Saltes, saltes! ¡Saltes! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Sí, tenemos que salir. ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿No? ¿Qué es lo que haces? No, 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 no. ¡Eh, eh, eh! ¡Ya lo que haces! ¡Ya la cae a él! ¡La cae a él! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. y 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